Hola a todos, hoy en este video les voy a enseñar como hacer esta uva hecha de gomitas Así es como se mira Esta la hice yo de un video en youtube y casi no me gusto porque como esta de ladito asi Entonces yo traté de hacer una como yo sola Y pues les voy a enseñar esta la que yo me meté La cantidad de gomitas para hacer esta uva aqui la voy a dejar en la pantalla o si no en la descripcion abajo Y para esto vas a necesitar un gancho y gomitas Y ahora vamos a empezar Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una gomita Asi la vamos a poner en nuestro gancho Dale una y dos vueltas para formar tres aca arriba Ahora vamos a agarrar dos gomitas lo siento La vamos a poner en nuestro gancho y la vamos a pasar por aqui Asi Entonces vamos a hacer esto dos mas veces para tener en total de dos Tenemos una Aqui tenemos dos Y entonces aqui tenemos tres Ahora lo que vamos a hacer Lo siento no estaba en camara Vamos a ir en el centro del segundo aqui Entonces vamos a poner solo una gomita de doble Y la pasamos para tener esto asi Entonces vamos a ir en este De aqui O no lo vamos a ir aqui en el primero del centro Entonces vamos a hacer esto Tres veces Y va una Aqui va dos Y aquí va tres Para tener Algo asi Y entonces para terminar todo esto Vamos a agarrar dos gomitas verdes Lo vamos a poner en nuestro gancho Y los vamos a pasar En todas esas Para tener algo asi Entonces la ponemos para atras en nuestro gancho Agarramos una gomita verde Ups Tengo que acomodar esto Ya que hayan pasado Esto es asi Ponemos para atras en nuestro gancho Y la vamos a terminar Para tener algo Asi Ustedes Aqui nada mal acomodan Y todo eso Y bueno pues asi es como ha quedado Nuestra uva Y si se mira diferente Pero bueno No importa Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios abajo Cual tipo de otras Frutas O vegetales Ustedes quieren que haga De gomitas Y eso es todo Adios Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo